Internacional Polonia, donación inusitada para un orfanato. Los niños de un orfanato en Polonia recibieron un regalo inusual. El sábado pasado por la mañana, una funcionaria vio a un hombre cargando una caja grande y dejándola frente a la puerta del establecimiento. Cuando salí a ver qué pasaba, el hombre había desaparecido. Era un baúl de metal envuelto con una cadena gruesa y un candado codificado. Encima había un papel con la siguiente inscripción. Por favor, no tengan miedo. El paquete es una donación, nada peligroso. Por motivos de seguridad, la dirección del establecimiento llamó a la policía. Y al mismo tiempo, alguien llamó al portal de noticias crossno112.pl y dio el código de la cerradura. La redacción del portal llamó al orfanato quien confirmó el hecho. Tras ser abierto por uno de los policías, se encontraron con 100.000 zlotys, moneda polaca que corresponde aproximadamente a 25.000 dólares y muchos dulces. La policía investiga si el dinero proviene de una fuente ilegal y por ahora la donación se guarda en un lugar seguro.